¿Cómo quitar manchas de sangre en ropa blanca? Si has llegado hasta aquí, es porque una de tus prendas favoritas ha sido manchada con sangre, ya sea una sábana, camiseta o camisa. Estas recomendaciones te pueden ser de gran ayuda. Toma nota y tenlas a manos. Te contamos cómo eliminar las manchas de sangre fresca y seca. Quédate hasta el final del video y me lo vas a agradecer toda la vida. Número 1. Manchas frescas. Método 1. Si es justo después de que la sangre tome contacto con la tela, puedes recatarla usando agua fría. De ningún modo use agua caliente. Esta solo hará que la sangre se impregne todavía más. Si en cambio la mancha se produjo sobre un elemento que no pueda mover, tal como un colchón, es recomendable que utilice un paño mojado también con agua fría. Una buena técnica es mezclar agua con hielo en un vaso y aplícalo sobre la mancha antes de pasar el paño. Método 2. Hay otros dos elementos de la casa que pueden servirte para quitar manchas de sangre en ropa blanca cuando justo se haya producido. Estos son el jabón y la sal. El procedimiento para usar el jabón es bastante sencillo. Remoja la prenda manchada en agua fría y aplica una cantidad del producto directamente sobre la mancha. Frota la prenda con las palmas de tu mano frente a frente hasta que se haga espuma. Luego enjagua y repite el proceso cuantas veces sea necesario. Por otro lado, para utilizar la sal, deja la prenda debajo de un chorro de agua fría. Luego frótala para eliminar lo más que pueda la salpicadura de sangre. Después, mezcla agua con sal para crear una pasta y aplícala directamente sobre la mancha. El efecto deshidratante de la sal permitirá eliminar la partícula de sangre de los tejidos. Finalmente, enjagua con mucha agua fría. Y en caso de que la prenda lo permita, colócala en la lavadora para un lavado normal. Método número 3. Una última alternativa, aunque un tanto más arriesgada, es usar agua oxigenada. Lo malo de esta técnica es que puede estropear algunas ropas. Tú decidirás en cuáles usarla. Los pasos son. Número 1. Mezcla agua oxigenada con agua común. La proporción ha de ser 50-50. Número 2. Aplícala sobre la mancha. Puede que sea necesario que lo haga más de una vez. Ya que la acción de la espuma que se forma puede realentizarse. Número 3. Lava las prendas con agua fría y el jabón que utilice normalmente. Número 2. Manchas secas. Si en cambio necesita quitar una mancha de sangre que ya se haya secado, los procedimientos que puedes emplear son los siguientes. Método número 1. La pasta de dientes. Es un elemento casero que puede servirte para quitar manchas de sangre en ropa blanca. ¿Cómo emplearla? Es fácil. Primero, aplícala directamente sobre la salpicadura de sangre. Luego, déjala secar por completo y enjáguala con agua fría. Como paso final, procede a lavar otra vez con agua fría y el detergente que use siempre. Método número 2. Muchos recomiendan utilizar este producto para eliminarle esta mancha. ¿En qué se fundamenta este concepto? Básicamente, en la acción de la enzima que contiene. Que actúan sobre materiales orgánicos, como la carne y la sangre. De hecho, existen productos de limpieza que también las incluyen. Sobre tela reciente, este producto puede resultar muy efectivo. Por supuesto, no se recomienda para tela más delicada, dado que podría ser demasiado nocivo para esta. Para emplearlo, coloca la parte manchada en un tazón con agua fría. Después, agrega una cucharada del ablandador de carne directamente sobre la mancha. Y déjalo actuar como mínimo 24 horas. Después, masajear la pasta sobre la mancha de tanto en tanto. En último lugar, lava la prenda como lo hace siempre. Como señalamos antes, como señalamos antes. Quitar manchas de sangre en la ropa blanca es una tarea verdaderamente complicada. Sin embargo, estos consejos pueden solucionarte el problema. Sobre todo si actúas con velocidad. No tienes nada que perder. Así que adelante. Gracias. 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 Gracias.